El 31 Festival Tierra de Compositores de Patillal, que se realizará del 23 al 25 en el mes de diciembre, exaltará la extraordinaria labor que la Fundación Festival de la Leyenda Bienata ha venido desarrollando desde su creación en el año 1986. Al respecto, el presidente del Festival Tierra de Compositores de Patillal, Alberto Daza Sarmiento, señaló El homenaje que se le hará a la Fundación Festival de la Leyenda Bienata se debe a que se ha dedicado con total entrega a cumplir cabalidad su tarea de salvaguardar y engrandecer el folclor vallenato y darle la mayor importancia a todos sus protagonistas. De igual manera manifestó que la máxima rectora del vallenato en Colombia había sido clave en la creación y sostenimiento del evento que este año sumará 31 versiones y ha sido esencial para darle la importancia a excelsos acordeoneros y compositores que hoy son gloria y honra para la música vallenata. La Fundación Festival de la Leyenda Bienata ha sido la mayor prenda de garantía para sacar adelante este evento en la tierra de compositores, comenzando por Consuelo Araújo Noguera, hasta nuestros días estábamos en mora de este homenaje más que merecido, puntualizó Alberto Daza Sarmiento. El presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Bienata, Rodolfo Molina Araújo, agradeció a los miembros de la Junta Directiva del Festival Tierra de Compositores de Patillal, encabezada por su presidente Alberto Daza Sarmiento, al destacar el trabajo que se viene realizando con total éxito. Este tradicional evento donde se llevan a cabo los concursos de acordeón juvenil, picaria infantil, canción vallenata inédita y de cometas, se encuentra en la etapa de planificación y ejecución de diversos proyectos a las diferentes entidades gubernamentales y empresas privadas. Con el Festival de Tierra de Compositores de Patillal, cada año se cierra el ciclo de actividades en lo que respecta a concursos de acordeón, canción vallenata inédita y picaria, entregando el mejor balance debido al cumplimiento con el pago de los premios y la presentación de diversos artistas.